A la escuela cuando era pequeño, no tenía muchos amigos, hubiera querido llamar Dupont. Había los ojos un poco más claros, hubiera querido... Queridos amigos, todos los periodos de mutación como el nuestro se ven conducidos a interrogarse sobre la movilidad de las poblaciones en su diversidad. Más allá de la movilidad debida a la modificación de su entorno, es importante cada vez más tener en cuenta la de los actores más innovadores a la búsqueda, por ejemplo, de formaciones complementarias y tal vez más todavía de asociaciones de toda naturaleza que se apoyen sobre una inteligencia económica, notablemente lingüística y cultural. Para modificar las representaciones mentales sobre estas cuestiones, pero sobre todo para imaginar los acompañamientos adaptados, nos ha parecido importante crear un laboratorio de uso dedicado a este tema. ¿Qué es un laboratorio de uso dedicado a las migraciones? Se trata de un espacio que puede ser creado en cualquier espacio público o privado. Un lugar donde se reúne la mayor parte del tiempo, una o dos veces por mes, tres categorías de actores. En primer lugar, claro está, los portadores de proyectos. En la materia es esencial que todo migrante pueda formular con claridad lo que son sus proyectos. Son sus proyectos, vuestros proyectos. Los investigadores, claro está. Es importante que participen en él los especialistas, notablemente en ciencias humanas y sociales, pero sobre todo los investigadores preocupados por los campos que son naturalmente los de los proyectos evocados que permiten recordar lo que es realmente posible. En fin, la sociedad civil y singularmente sus representantes a través notablemente de los poderes locales que desarrollan un papel importante. Tanto cuanto es verdad que estos proyectos están llamados a incentarse en contextos territoriales y es esencial un buen conocimiento en la materia. La Asociación de Prefiguración de la Fundación de Territorios del Mañana ya ha creado y ha acompañado un gran número de espacios de innovación en Francia y en otros continentes. Tanto europeo como asiático, latinoamericano, africano o oceánico. Esta se compromete hoy junto a Parol de Om y de Fam para acompañar la creación de un laboratorio de uso de ayuda a la movilidad internacional y sobre todo crear con este fin polos internacionales dedicados a tal dinámica y listos para constituir una red de Living Lab en la materia. El Living Lab y la movilidad tendrán por objetivos En primer lugar, la educación a la alteridad, a la movilidad, al intercambio intercultural, a la intergeneracional. Los recorridos de los migrantes son fuente de acciones educativas y de creación de enlaces sociales. En segundo lugar, la puesta a punto de las condiciones necesarias a los intercambios intergeneracionales e interculturales, fuente de conocimiento y de interacciones, así como de condiciones institucionales y económicas para el desarrollo de las redes sociales y las competencias indispensables al buen funcionamiento de esta manera. Por fin, la formación de mediadores intergeneracionales e interculturales a este tipo de andaduras adaptadas a los múltiplos terrenos de intervención sobre el conjunto de los países interesados. Se trata de un camino innovador abierto a todos los portadores de experiencias y de proyectos. Podemos así tener éxito con vuestro concurso, vuestra participación, pero también la de todos los colegas y compañeros de las instituciones públicas que pueden desempeñar un papel importante y perfectamente emblemático a este respecto. Es la razón misma de la presentación de tal proposición en estos muros y con motivo del presente encuentro. Muchas gracias por su atención y escucha. Hasta pronto.